Muy buenos días amigos del portal, hoy como siempre les traigo el reporte del clima para la entidad veracruzana. Comenzando en la zona norte en Tuxpan, 29 grados la máxima, 23 grados la mínima, se espera que esté nublado casi todo el día y lluvias. En Jalapa, la capital del estado, 23 grados la máxima, 16 grados la mínima, se esperan lluvias sobre todo en la tarde noche. En Veracruz, Puerto, 29 grados la máxima, 25 grados la mínima, se esperan posibles tormentas eléctricas. En Orizaba, 24 grados la máxima, 16 grados la mínima y se esperan precipitaciones. En la región de los Tuxlas, 27 grados la máxima, 22 grados la mínima y también se esperan posibles tormentas eléctricas. Mi nombre es Karen Bonilla, yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal. Gracias. Gracias.